Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy la Jose de los Creadores y hoy día les voy a contar un cuento que se llama Historia de un Oso. Pero esta vez lo vamos a contar de una manera diferente. Mientras yo voy narrando la historia, ustedes van a tener la suerte de ir viendo imágenes y cómo este oso, este personaje, se va moviendo y va haciendo diferentes cosas. Así que mucha atención a lo que yo les vaya contando y a lo que puedan ir viendo también en el video. Había una vez un oso muy solitario al que le gustaba fabricar muñecos de hojalapas. Y con ellos contar historias en un pequeño teatro de madera. Aunque su teatro estaba lleno de personajes, el oso se sentía solo. ¡Gracias! 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 Todos los días salía en su bicicleta a mostrar su teatro en la calle. Se instalaba en una esquina, tocaba la campana y esperaba. Cuando alguien se acercaba, el oso giraba la manilla y el teatro se abría. Siempre contaba la misma historia. Había una vez una familia de osos que vivía muy feliz. Hasta que un día, el circo llegó a la ciudad y con él los domadores. ¡Gracias! 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 Capturaron a muchos animales. y se llevaron al oso muy muy lejos y se llevaron al oso debía trabajar montado en una pequeña bicicleta y así pasaron muchos años pero él nunca dejaba de pensar en su familia y así pasaron hasta que un día decidió estapar miró su reloj y se preparó para dar su mejor salto pedaleó tan tan fuerte que salió disparado por el techo como ahora lo persiguieron el oso continuó pedaleando y pedaleando hasta por fin déjalos atrás y cuando por fin miró regresar a su hogar lo encontró vacío triste el oso comenzó a llorar pero de pronto se llevó una sorpresa su familia lo estaba esperando al terminar la historia y el oso cerró la tapa y observó y observó al niño alejarse junto a su papá entonces miró su reloj y se sintió menos solo y se sintió Gracias por ver el video.